Soy Harry González, representante de la Cámara por el Caquetá. La semana anterior, en un importante debate en la Comisión Primera, logramos articular la subcomisión de informe del Plan Nacional de Desarrollo. Para hablar sobre todo el tema del Plan Prurianual de Inversiones, que nos expliquen cómo es que van a priorizar este Plan Prurianual de Inversiones. Ha dicho el Gobierno Nacional que se acabó la mermelada. Si se acabó la mermelada, nos van a explicar cómo es que se van a identificar los proyectos de inversión que hay en este Plan Nacional de Desarrollo, para que nosotros tengamos también la oportunidad de manera pública a los ciudadanos incidir en los proyectos de inversión que se van a dar en cada región de Colombia, incluyendo mi departamento, el departamento del Caquetá. Igualmente, logramos la aprobación del debate para esta semana, el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana en la Comisión Primera, un debate de control político al Ministro de Defensa y al Comandante Nacional de la Policía, para que vamos a ponerle un tate quieto a esos abusos que se vienen presentando de parte de funcionarios de la Policía Nacional. ...de manifestarle a la Policía Nacional que están mal interpretando el Código Nacional de Policía en el artículo 140, que no tiene por qué andar persiguiendo a la gente para quitarles sus ventas de empanadas. Eso es claro y ojalá lo haga sacar en todos los medios de comunicación. Por eso, Presidente, para concluir, le pido el favor, que el señor someta a consideración las proposiciones que tenemos, dentro de las cuales está una que cita a control del debate por la empanada más cara en la historia de Colombia, la empanada de los más de 800 mil pesos. Vamos a continuar con las actividades de los viernes liberales. En el último gobierno liberal informamos de la decisión que tomó el Partido Liberal Colombiano. Con esta regla que se fijó, ¿qué es ustedes los que escogen? ¿Una encuesta? La primera semana de marzo habrá una encuesta para escoger el candidato único del Partido Liberal a la gobernación de Caquetá. Al ingeniero Diego Ramírez, al médico César Torres y al administrador de empresas Oscar Raúl Rojas, les deseamos mucha suerte, que incrementen su activismo y que pueda ser uno de ellos escogido como el candidato único a la gobernación del Departamento de Caquetá por el Partido Liberal Colombiano.